Mediante labores de registro y control en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar se logra la captura de Miguel Ángel Muñoz Bolaño de 29 años y Haider Junior Alvarado Gamarra de 21 quienes le causaron unas heridas en varias partes del cuerpo al señor Elber Antonio Blanco con un arma de blanco tipo cuchillo ocasionándole la muerte. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de la autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques